Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Siendo las 13 horas con 55 minutos del jueves 11 de marzo de 2021, les doy la bienvenida a la sesión número 38 de Calles de Estacionamiento y Nomenclatura. Gracias por conectarse, por estar presentes en esta reunión para la toma de decisiones. Voy a darle el uso de la voz al regidor Héctor Medina Robles, quien funge como secretario relator de esta comisión. Bienvenidos todos y adelante, regidor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Luis Arturo está conectado, pero no se escucha. Sí, sí estaba presente. Se me ha cerrado. Ok. Sí, sí. Ahí está. Ok, muy bien. Héctor Medina Robles, presente. Marta Gómez Villegas. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Comentarle, señor presidente de la comisión, que están todos los asistentes a la reunión. Estamos, uno, dos, tres, cuatro, somos seis de seis. Por lo cuarto, se declara coro. Muchísimas gracias, regidor. Damos paso al punto número dos. Antes quiero pedirle, si usted me lo permite, comentar que tenemos en el orden del día al licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de Policía Avial, como invitado. No sé si se encuentre. No se va a conectar él, al parecer está de vacaciones, pero se va a conectar Jessica. Ok, de acuerdo. Yesenia. Yesenia. Sí, gracias. Seguimos con la orden del día. Es el punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, solicitud del ingeniero Efraín Cruz González para oficializar la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del traccionamiento Colinas de la Cruz. Como punto número cuatro, solicitud del arquitecto Raúl Barajas Barajas, representante legal de Desland Inmobiliaria S.A. de C.B., para modificar el acuerdo de ayuntamiento número 870-2018-2021, únicamente en lo que se refiere a la calle Codorniz, para que se lleve por nombre calle Pavo Real. Como punto número cinco, solicitud de los ciudadanos licenciados Lucía Lorena López Villalobos, secretario general y Jorge Horacio Galván Jauregui, coordinador de delegaciones, para oficializar la nomenclatura de la calle que se encuentra entre Juárez y 16 de septiembre sur, dentro de la delegación de Mezcala de los Romeros, para que se lleve por nombre Felipe Barba Ibarra. Como punto número seis, oficio número 099-2021, emitido por el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mediante el cual expresa la petición del ciudadano Fernando Estrada de la Torre, para balizar un espacio exclusivo de carga y descarga de equipaje para el hotel Jet Express S.A. de C.B., ubicado en la avenida Dr. Carlos Canseco González, número 150. Como punto número siete, mediante oficio número 100-2021, el licenciado Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, externa la petición del ciudadano Humberto Gutiérrez Martínez, para balizar un espacio exclusivo para motocicletas en la calle Reforma número 51, al cruce con la calle Santo Romo. Como punto número ocho, el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, emite oficio número 102-2021, mediante el cual solicita retirar el tope ubicado en la avenida López Mateos, número 253, a instalar dos reductores en la avenida antes mencionada, el primero en el número 253 y el segundo en el número 257. Como punto número nueve, asunto relacionado con la solicitud de los ciudadanos José Luis Ascensión Jiménez Casillas y Luz Elena Jiménez Casillas, para que se oficialicen las nomenclaturas del fraccionamiento Valle de las Flores, que se analizó en la sesión de comisión número 36. Como punto número 10, puntos varios y como punto número 11, clausura. Es cuanto, Presidente Regidor de la comisión. Muchas gracias, Regidor. Quien está a favor de aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano para manifestarlo. Muy bien, pues, antes de dar paso al punto número 3 y desahogar los puntos solicitados, quiero darles la bienvenida a esta comisión de calles estacionales de la nomenclatura. Obviamente a los otros tres regidores que siempre nos hemos acompañado, Betty y Luis Arturo. Pero, una gran cosa a la regidora Irma Martín y a la regidora Marta Gómez. Bienvenidas a esta comisión. Muchas gracias por estar presente. Y sabemos que van a ser muy buenas aportaciones y vamos a llegar a cosas positivas dentro de la comisión. Gracias y bienvenidas. Gracias. Y así ya no tendremos sola Betty, que la teníamos entre puros caballeros, ¿no, Betty? Ya tiene con quien detenerse. Gracias, que amable. Muy bien, pues, vamos a continuar con el desahogo de los puntos. Entonces, tomamos el punto número 3. Adelante, secretario de la comisión. Gracias. Es solicitud del ingeniero Efraín Cruz González para oficializar la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento Colinas de la Cruz. Muy bien, muchas gracias. Pues, esta es una solicitud del ingeniero Efraín Cruz González. Y, este, él nos está solicitando que hagamos oficial estos nombres. Y les voy a dar la lista de los nombres propuestos que es. Calles Cruz Bizantina, Cruz Delta, Cruz de San Andrés, Cruz de Taún. José Cornejo Franco es una calle que ya existe y que es continuidad y, obviamente, cruza por el fraccionamiento o por el desarrollo habitacional mixto comercial del que estamos hablando. La calle Francisco Márquez tiene la misma característica, ya existe. La calle Juan Escutia y la calle Juan de la Barrera. Estas cuatro últimas, Jack Christian, son continuidades viales, entonces no hay mucho que discutir. Pero las otras cuatro propuestas son esas. Cruz Bizantina, Cruz Delta, Cruz San Andrés y Cruz de Taún. Bueno, contamos con un dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial, firmado por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández. Y este dictamen nos dice que no existen actualmente estos nombres en ningún otro lugar de la carretera municipal. Y que sí están relacionados con la nomenclatura característica del contexto, es decir, del nombre del fraccionamiento y de la zona que se pretende desarrollar. Entonces, en este momento les pido si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con gusto lo resolvemos. Si no hay comentarios, entonces yo creo que está entendido el punto y nos vamos directo a la votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Adelante, Regidor Medina. Nos vamos con el siguiente punto. Sí, gracias. El punto siguiente es el número 4. Solicitud del arquitecto Raúl Barajas Barajas, representante legal de Deadland Inmobiliaria, SADCB, para modificar el acuerdo de ayuntamiento número 870-2018-2021, únicamente en lo que se refiere a la calle Codoníes, para que se lleve por nombre calle Pavo Real. Permítanme un segundo para la explicación del punto. ¿Sí? Estoy hablando de la Secretaría General. Para una... Gracias. 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 Hola, secretario general. Voy a retomar el punto. Ya lo leyó el regidor Héctor Medina. Nada más les voy a explicar lo físico que tenemos del arquitecto Raúl Barajas. Nos da la explicación de que cuando en su momento, en la sesión de ayuntamiento, el 19 de febrero, solicitaron la oficialización de la calle Cororniz, que venía dentro de un paquete de nombres del fraccionamiento ya señalado. No se fijaron, el fraccionamiento es camino real. No se fijaron que ellos fueron los que nos lo solicitaron así, cuando en realidad el nombre de esta calle es pavorreal. Ya hay algunos datos con referencia a ese nombre, por eso nos están solicitando la modificación. Entonces, pues no hay más justificación que esa. Ellos en la solicitud que nos hicieron con anterioridad, decían codornir, cuando en realidad esta calle está funcionando con el nombre de pavorreal. Entonces, pues esa es la justificación que nos dan. Y obviamente, si estamos de acuerdo, sería solamente la modificación en el pleno del ayuntamiento. No sé si hay algún comentario. ¿No? ¿No? Bien. Entonces, nos comentamos la votación. ¿En qué se va a votar? ¿Perdón? Yo levanté la mano, perdón. Creo que no me viste. Adelante, Betty. ¿Puedo llamar la palabra? Adelante, Betty. Gracias. Oye, nada más me quedó la duda. Codorniz lo habían puesto en la nomenclatura pasada, de Camino Real. Esa calle ya es existente. Ahora, no es que no exista, es que sí existe, porque está en San Carlos. Por eso lo sé. Nada más, me queda la duda. Creo que no tiene nada que ver esa calle existente con el nuevo fraccionamiento, que es el Camino Real. Entonces, por eso es necesario hacer el cambio a pavorreal, ¿verdad? Pero ya existía. No es que estén equivocados. Más bien, no nos dimos cuenta nosotros de que ya existía. Mira, Luis Arturo quiere hacer la aportación. A ver si él también le puede abonar. Pero estoy segura que Codorniz existe y pavorreal, entonces, más bien, es poner la nomenclatura correcta a pavorreal. Sí. Aquí en la petición que nos hicieron, gracias, Betty, por hacer el comentario, dice, bueno, por medio de la presente, en saludo, le solicito la modificación del acuerdo. Y dice, debido a un error involuntario, se detectó que esta calle realmente se le denomina pavorreal. Esa es la única justificación que nos presentan, pues, que es un error de ellos cuando lo solicitaron. Aquí volvemos a lo que siempre hemos dicho. La jefatura de ordenamiento nos da un dictamen y el dictamen decía que no había ningún inconveniente. Entonces, quiero decir... Ah, ok. Entonces, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, porque... No. Entonces, yo también, yo creo que yo también estoy equivocada, porque se llama cigüeña, no codorniz. Ah, entonces, ya. Retiro lo dicho. Muchas gracias, Luis Arturo. Creo que iba a ser una... Muy bien. Adelante, Luis Arturo. No, lo que pasa es que, efectivamente, cuando ellos hicieron el trazo de este real... Ay, Dios mío. Camino real. Ellos vieron como que en el contexto seguía. Pero no, porque ahí se hace hacia la izquierda camino real y hacia la derecha está antes San Carlos, después viene San Jorge, primera, segunda y tercera etapa. Pero sí, sí hay codorniz en las aguilillas, pero está en otra zona. Pero ahí sí es, efectivamente, como el regidor Gustavo lo menciona. En ese momento, cuando ellos se fijaron, pensaban que seguía el lago de horniz, pero no. Geográficamente, por como hace ahí el arroyo, está un arroyo, hace una curva ahí pequeña. Pero es exactamente lo que menciona el regidor Gustavo. Muchas gracias. Última pregunta. Pero, ¿la calle Pavo Real va a existir dentro de ese fraccionamiento porque no va en contexto a los otros nombres de las calles? ¿O solamente es nueva? Es que ya no entendí. Porque ya ves que no va en contexto. O sea, Pavo Real, todas las calles de las aguilillas son nombres de aves, al igual que en San Carlos. Camino Real tiene su propia nomenclatura, pero no hay ningún nombre de ave. A ver, regidor Che. Sí, bueno. Finalmente, pues Pavo Real es un ave. O sea, no sé. Sí, sí, bueno, es mi duda. Ahí les va. Si el fraccionamiento está pidiendo la nomenclatura como tal, que ya la aprobamos y que va en el sentido del nombre del fraccionamiento, hasta ahí estamos bien. Ok. Las aguilillas, todas las aguilillas, tienen nombre de aves, al igual que San Carlos. Aquí la pregunta es, ¿la calle Pavo Real va a ser meramente de ese fraccionamiento? Porque si no, entonces ya no estábamos cuadrando una cosa con la continuidad de parte de la gris que ahí se entraría. Por eso ya... Lo que pasa es que Pavo Real es continuación vial. Nada más que en su momento, cuando nos lo solicitaron, lo solicitaron como calle Codorniz, como lo explicaba el regidor Luis Arturo, hubo una confusión. O sea, pusieron calle Codorniz como si fuera la continuación vial, pero en realidad es Pavo Real, la continuación. Entonces, no es que sea una calle que va a ser un nombre nuevo. Ah, no, adelante. Si es continuidad, no hay ningún problema. Muchas gracias. Sí. Adelante, Luis Arturo. Perdón. Esta, si nosotros lo vemos en ubicación de Oriente a Poniente, viene siendo la última calle de las aguilillas, por decirlo así, geográficamente, pero viene siendo la primera de Camino Real. Entonces, porque es la que colinda, exactamente la que colinda ya con las aguilillas. Lo que pasa es que hay por la cuestión geográfica del arroyo que existe, la entrada, los que hemos transitado ahí por San Carlos, se fijan, tienes que entrar, vienes de las aguilillas, luego haces una curva ahí donde está el arco y demás, por ahí va. Entonces, ellos deciden una calle, que ya viene el Pavo Real, y ellos también la marcan como es la primera, hacia su fraccionamiento. Su fraccionamiento ya tiene nombres de cuestiones de, ¿cómo se llama? De la nobleza o algo así. Pero está ahí ubicada, es la que colinda en el oriente, más o menos al oriente, hacia las aguilillas. Sí, gracias, Luis Arturo. Sí, el resto de las calles que aprobamos, que eran los nombres nuevos, eran Paso de Cortés, Camino Real Zapotecas, Camino Real de Chipilo, Jiquilpan, Quiroga, Yurecuero, que son alusivos a Caminos Reales, y las dos existentes que venían en la petición eran Avenida Águila y Avenida Codorniz, pero Codorniz no era la continuación. La continuación era Pavo Real. Entonces, al haber este error, en la sesión anterior, nos están pidiendo la modificación para que en lugar de Codorniz, quede Pavo Real. Eso es. Sí queda claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este momento, si ya no hay ningún comentario, ninguna duda, yo someto votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muchísimas gracias por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, doctor Benina. Adelante. Punto número cinco. Solicitud de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general y Jorge Horacio Galván Jauregui, coordinador de delegaciones, para oficializar la nomenclatura de la calle que se encuentra entre Juárez y 16 de septiembre sur, dentro de la delegación de Mezcala de los Romeros, para que se lleve por nombre Felipe Barba y Barba. Excelente, muchas gracias. Bien, pues, como lo he mencionado en otras ocasiones, el punto que estamos recibiendo es el favor de ese proyecto de ordenamiento de las calles que ya existen en las delegaciones, que ya tienen previos con escrituras, con documentos a esos nombres, pero que nunca se le ha dado de manera oficial el nombre. Y de esta manera hacemos que ya quede en un acuerdo de orientamiento, que el nombre es oficial, que el nombre está revisado y que ese nombre es el que le pertenece a la calle. Entonces, pues, en esta ocasión, el nombre que nos está solicitando es Felipe Barba y Barra en la delegación de Mezcala y la solicitud, pues, es hecha por la secretaria general, la licenciada Lucía Lortena, y por la licenciada Jorge Horacio, que al banque es el coordinador de delegaciones. Entonces, es una calle, aunque ya presentamos en un momento un listado de calles de la delegación de Mezcala, esta calle estaba todavía ahí en el aire, no se tomó en cuenta la otra lista, por eso hoy la presentamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna... No, bueno. Entonces sometemos a votación. Quien esté mejor de aprobar el punto expuesto, levanta su mano. Muchas gracias. Entonces pasamos al siguiente punto. Adelante, Registro. Es el punto número seis, oficio número cero noventa y nueve diagonal veinte veintiuno, emitido por licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la policía vial, entre el cual expresa la petición del ciudadano Fernando Estrada de la Torre para valizar un espacio exclusivo de carga y descarga de equipaje para el hotel Jet Express S.A. de C.B., ubicado en la avenida Doctor Carlos Conceco González, número ciento cincuenta. Bien, les informo que se encuentra con nosotros la ciudadana Yesenia Cárdenas, quien está representando la dirección de movilidad y la, pues, la comisaria de la policía vial. Ella nos va a apoyar con este tipo de solicitudes, por lo tanto, pues, les cedo el uso de la fuerza. Adelante Yesenia, bienvenida. Gracias, buenas tardes para todos. Este, respecto a esta solicitud, la comisión, la comisaría de la policía vial determina viable, puesto que en el municipio se otorgan exclusivos a hotel y hospital. en el caso particular de este hotel ya se tenía balizado y por parte de esta comisaría se borró porque, pues, porque no había pasado por la comisión. Sin embargo, se les pidió que hicieran su solicitud por escrito a lo que se determina viable, tal vez no en la medida que ellos lo tenían balizado, pero sí un espacio como tienen todos los hoteles de aquí de la ciudad. Para el servicio de carga y descarga, solo es carga y descarga. Y pues que hagan su pago correspondiente de acuerdo al artículo 33 de la ley de ingresos del municipio en el ejercicio fiscal 2021. Muy bien, cabe mencionar que para que se pueda llevar a cabo este tipo de de peticiones es eh tienen que presentar el pago correspondiente a ese derecho de exclusividad. ¿Verdad, Yesenia? Sí, así es. en el caso de la exclusividad, el artículo 33 de la ley de ingresos de este ejercicio fiscal del municipio de Tepatitlán, ahí especifica por metros cuánto es el pago ya sea mensual o anual. Muy bien, y obviamente se los presentan eh primero a ustedes, o sea, de ser aprobado aquí porque está fundamentado en el reglamento, eh se presenta primero a ustedes antes del balizamiento, ¿verdad? El pago. Sí, así es, para nosotros poder llevar a cabo el balizamiento, primero se hace el trámite, la autorización, el pago y posterior al pago se estaría llevando a cabo el balizamiento del lugar. Excelente, Yesenia. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Ok, entonces lo sometemos a votación. Eh, como ya lo mencionaba Yesenia, me indica a favorarle, nada más hay que cumplir con esos requisitos. Quien está a favor de aprobar el punto expuesto, levantar su mano. Muchas gracias. Antes de continuar, perdón, con el siguiente punto, quiero, eh, de la calle Paburreal y Codorniz, la confusión, me hay aquí un documento donde nos justifica el, nomás para que quede claro, donde nos justifica el jefe de ordenamiento territorial, que si es la misma calle, solamente hay un eje donde la calle deja de llamarse Codorniz, por eso se creó la confusión de que era la misma que era Continuidad Vial, hay un punto donde deja de llamarse Codorniz y el nombre es como corresponde, ¿sí? Por eso se creó la confusión en el momento donde se presentó la solicitud. Así que, ¿verdad? Entendido. Muy bien, excelente. Y pasamos al siguiente punto, doctor. Punto número 7, mediante oficio número 100, diagonal 2021, el licenciado Orlando Rosas, comisario de la policía vial, que estén a la presión del ciudadano Humberto Gutiérrez Martínez para realizar un espacio exclusivo para las secretas en la calle Reforman número 51 al cruce con la calle Santo Romo. Excelente, muchas gracias. Si en serie nos puedes aportar también la explicación. Sí, de igual manera la comisaría de la policía vial determina viable y necesario este cajón para vehículos tipo motocicleta, lo anterior en virtud que en Santo Romo entre lo que es Pedro Medina y hasta Reforma existen tres comercios, tres comercios de alimentos en los cuales utilizan el modo de repartir adómito y estos tienen vehículos tipo motocicleta, así estaríamos en el que se estacionen entre coches o en los límites de esquina los cuales pueden provocar un accidente, por eso es que se determina viable por parte de esta comisaría. Excelente, muchas gracias. ¿Para cuántas motocicletas sería? ¿Nomás es una por comercio? ¿O cómo determinan? No, el cajón estaría habilitada para aproximadamente siete motocicletas, que serían las que estarían repartiendo y pues si cualquier otro ciudadano tiene la necesidad cerca de ese lugar, pueda ocupar este espacio, no es un exclusivo, sería para motocicletas en general, nada más si se estaría buscando la manera de beneficiar a la implementación con esto de la contingencia que se está aplicando el servicio a domicilio y así como cualquier ciudadano que tenga la necesidad de ocupar este espacio. Muy bien, Yesenia, yo quiero entender que con esto damos orden a a quienes tienen un vehículo tipo motocicleta. ¿Qué pasa cuando un motociclista estaciona su unidad vehicular en un espacio donde generalmente es para automóviles? ¿Hay algo de ley que se aplique ahí o también pueden estacionarse en cualquier otro lugar? Regularmente cuando un vehículo tipo motocicleta se estaciona en un lugar donde en el supuesto está habilitado para vehículos tipo sedano o algún otro tipo de vehículo se arriesga que le tumben su motocicleta porque está entre coches regularmente se estacionan de esa manera y se aplicarían discos de no estacionarse motocicleta como en el caso de los estacionómetros porque realmente si no está delimitado no se puede aplicar una sanción tendríamos que tener debidamente señalizado como en el caso de los límites de esquina que es lo más común en estos cruces pues ahí se puede aplicar el artículo 176 fracción 2 en congruencia con el artículo 139 fracción quinta y fracción primera del reglamento de la ley ok entonces finalmente si se pueden estacionar solamente se arriesgan a que le pase algo su vehículo pero no o sea por reglamento no hay una sanción bien me queda claro adelante de ti mi pregunta es ¿cuánto espacio me hace? pues aquí me queda claro que nada más es oficializar porque siempre han hecho ahí el uso exclusivo de motos incluso hasta la suben a las banquetas lo he visto lo digo con revista nosotros vamos de bueno ahora si exclusivo que lo hagan de una manera ordenada que es ordenada que no dejen las motos entre los carros y pues que usen el lugar para lo que es y también decirles que no es exclusivo para ellos es decir si alguien más necesita dejar pues que se le permita mi aportación gracias si excelente aportación Betty porque efectivamente cuando le damos un una solución a este tipo de solicitudes luego creemos que es exclusivo de los comerciantes de quienes tienen ahí su local y hay hasta pleitos ahí entonces si es importante que se le deje claro a quienes están solicitando que si estamos permitiendo que sea un espacio exclusivo de motocicletas por dar orden pero que es para cualquiera que llegue con motocicletas perdón voy a tomar la palabra de hecho sabes que me gustaría digo no sé cómo lo haga vialidad ya son trámites administrativos internos de que se les entregue un oficio en donde los tres comerciantes que comenta Yesenia firmen de recibido en donde se les notifica que no es exclusivo de ninguno de los negocios para que para nosotros tener el amparo de cualquier situación que se llegara a derivar donde ellos sirven gracias muy bien Yesenia no sé cómo procede pero no sé si cabe la posibilidad de lo que estamos proponiendo si incluso la solicitud es solo de uno de los comerciantes nosotros lo determinamos viable por tres y en ninguno no se va a poner frente a ninguno de los comercios se va a poner en un punto estratégico donde funcione de manera generar y claro que se les entrega la respuesta al solicitante y a los en este caso beneficiados claro que con gusto se puede girar uno para cada uno de ellos para que nadie se apropie de ese lugar es para la ciudadanía en general buscando excelente y excelente yesenia adelante regidora irma tiene el uso de lo gracias que el espacio nada más se limita al más o menos al tanto de un vehículo que ahí caben más o menos seis siete motos o cuánto es lo que se pretende dar para este para este para lo de las motos lo del espacio yesenia si seis vehículos que es el espacio que se le otorga regularmente en una estación o metro o es el cálculo de un vehículo y son siete siete motocicletas aproximadamente las que se necesitan por el lugar en este caso es lo que se estaría otorgando en todas las solicitudes depende del lugar es lo que se otorga de acuerdo a las necesidades y gracias última pregunta porque antes este yesenia en este tipo de estacionamientos no se va a manejar horarios verdad es decir se va a dejar libre por ejemplo toda la noche a veces vive gente ahí donde como en la plaza después de cierto horario puedes estacionar tu vehículo la pregunta aquí es ahí sería viable manejar un horario o no porque realmente el flujo de motos es por el negocio que sabemos cuál es pero la noche pudieran hacer uso los mismos vecinos en el caso del estacionamiento para motocicletas por ejemplo como usted hace mención en la plaza en la noche no se habilita para coches en el caso solamente es el cargo de estacionómetros que después de las 8 no hay un costo y en el pero en el caso de motocicletas está habilitado las 24 horas incluso hay infracciones en horarios en horarios posterior le puedo hacer mención que por ejemplo de esa calle de santo romo si bueno como ustedes circula regularmente por ahí dos personas tienen motocicletas ahí en la esquina de santo romo y reforma que son habitantes ellos no son comercios sobre reforma es la de comercio pero sobre santo romo al cruce de reforma hay dos motocicletas que todo el tiempo están estacionados entre coches en esa esquina y son de habitantes entonces no se delimitaría con algún horario a no ser que de indicación contrario ah ok oye Yesenia a ver ahorita que comentas lo de las calles yo tenía o más bien entonces quiere decir que ya hace mucho que no voy al centro pero en el centro había horarios donde después de las 10 de la noche o de las 8 de la noche no recuerdo tú te podías estacionar en el carro y ya no era infracción te puedo hacer mención de la calle por ejemplo Independencia te puedo hacer mención de la calle San Martín te puedo hacer mención de la calle que sube que bueno es Morelos y luego se convierte no Morelos no es Matamoros y luego después se convierte en H. Garza quizás yo no sé en qué tiempo se modificó insisto tengo mucho que no voy al centro pero antes sí se podía por eso es que yo hice el comentario pero a lo mejor ya se hizo derivado de la carga vehicular de ya quitarles ese exclusivo que después te podías estacionar bien ¿alguna otra pregunta? Sí en relación a este punto el oficio donde se va a adquirir los negocios que no es exclusivo de ellos sino es de la ciudadanía ¿el oficio lo van a hacer realidad o lo va a hacer la comisión? ¿cómo perdón? en este punto se comentó que se iba a mandar un oficio a negocios donde se les menciona que no es exclusivo de ellos sino es para la ciudadanía ¿es oficio quién lo va a generar? acordamos que la policía había la comisaría ok sí y ya tenía nos decía que fue un solo solicitante pero que ellos le giran un oficio también a los otros dos comerciantes ok gracias al contrario gracias a usted bien pues lo sometemos a votación quien esté a ver nada más lo recuerdo estamos votando a favor pero hay un dictamen de la comisaría de la policía vial pero para eso lo discutimos si estamos de acuerdo o no de acuerdo no es que tengamos que votar a favor pero la primera propuesta es quien esté a favor levanta su mano muy bien por unanimidad muchas gracias entonces pasamos al siguiente punto es el punto número 8 el licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de la policía vial emite oficio número 102 diagonal 2021 el cual solicita retirar el tope ubicado en la avenida López Mateos número 253 e instalar dos reductores en la avenida antes mencionada el primero en el número 253 y el segundo en el número 257 esto bien les comento bueno le voy a dar uso de la voz a Yesenia pero en el dictamen que tenemos nos dice que que esta avenida se ha vuelto muy transitada por lo tanto los vehículos tanto de vehículos como de transeúntes esto se solicita con la finalidad de proteger a los peatones que cruzan constantemente en la avenida López Mateos al cruce de la calle Mayas y de la calle J. Guadalupe Básquez cabe señalar que de autorizarse también se llevará a cabo el balizamiento de sus cruces peatonales si gustan escuchamos a Yesenia y luego ya preguntamos y aportamos ¿sale? Respecto a esta solicitud se hizo directamente de esta comisaría en virtud de que ahí efectivamente con la recaudadora y el cruce a los diferentes locales comerciales entre J. Guadalupe Vázquez y la calle Mayas hemos tenido algunos conflictos porque las personas que tenemos un vehículo no damos el paso al peatón creemos que somos primero cuando el transunte es el primero en la pirámide de movilidad solo existe un tope y no tiene las condiciones idóneas para darle uso al peatón de hecho este cruce con anterioridad es una de las propuestas del del maestro Francisco avalizar puesto que le han llegado bastantes quejas acerca de que pues no nos dan el pase como peatones bien yo para iniciar con las preguntas retirar los topes no generaría lo que queremos evitar o sea por lo menos con el tope se detienen los vehículos si la importancia es obviamente como tú lo mencionabas en la pirámide de preferencia la tenemos el peatón entonces no genera o sea si dejamos los topes y balizamos no damos mayor seguridad a quienes transitan por ahí de manera peatonal bueno creo que no quedó claro es retirar uno e instalar dos de manera estratégica el que está actualmente no tiene la funcionalidad para la protección de los mismos se está pidiendo el retiro de este y colocar dos de manera estratégica para que efectivamente los vehículos tengan que hacer su parada enseguida balizar una zona peatonal tope zona peatonal para que se le dé la importancia que se tiene ok ya entendí ahora sí entonces sería uno en la calle Mayas y otro en la calle Guadalupe Vázquez bueno en los cruces no en la avenida López Mateos pero en esos cruces ¿cierto? sí ya entendí adelante regidora Irma gracias por lo que estoy entendiendo de acuerdo aquí a la a la información que me hicieron favor de llegar es retirar el tope que está porque está mucho más atrás y deja de tener función ¿no? entonces la idea es ponerlo un poquito más hacia adelante más hacia el frente casi llegando a la esquina para que realmente de verdad el vehículo haga freno tengo así lo entiendo ¿no? y bueno nada más un detallito ahí una observación pues hablaba de quitar el tope dos en la en el espacio dos cincuenta y tres para poner uno en el dos cincuenta y siete y hay otro en el dos cuarenta y cinco y hay un error en el escrito ¿me permite? voy a verificar el escrito este para ver cuál cuál es el error un segundo una disculpa de antemano no tengo el escrito aquí pero la colocación es como viene les anexé un croquis me parece y ahí está especificado cuál se retira y cuáles son los dos que se colocarían adelante regidor Isma sí gracias bueno dice dice el licenciado Alejandro Solano comisario de la policía vial emite oficio número 102 diagonal 20 21 mediante el cual solicita retirar el tope ubicado en avenida López Mateos 253 e instalar dos reductores en avenida antes mencionada al primero vuelve otra vez a mencionar el 253 donde ahí sería el 257 y perdón el 245 y el segundo en el 257 si no estoy si no estoy mal o me corrigen es lo quitan quitan el que está anterior y lo ponen más hacia adelante llegando casi a la esquina estando sí así es esto regidora de esa manera quedarían colocados para la protección de transeúntes sí de hecho en el croquis si nos especifica el que se retira es en el número 253 frente al número 253 y los que se colocan sería uno frente al número 245 y el otro ya que pasa la calle Mayas en el 257 ¿cierto? entonces si hay un error ahí como lo decía la regidora Irma hay un error en la redacción en uno de los números oficiales en el de el el que se retira es 253 a lo mejor están ahí al revés porque la numeración está como volteada nomás es cuestión de checar la la redacción de la petición para que quede con el número correcto ¿le parece bien ese nivel? sí en caso de aprobarse se retira el 253 y quedaría a la altura del 245 y del 257 ahí es lo que no me suena a mí bueno la redacción de la solicitud repite el 253 sin embargo yo sé que físicamente en la numeración a veces están mal colocados los números pues pero es que el 245 queda entre el 253 pero finalmente el problema no es la numeración es donde se van a colocar los postes nomás digo los topes nomás para que sí quede bien en la petición a la hora de de generar el dictamen ¿sí? bueno si lo tienen a bien aprobar ¿algún otro documentario? ¿no? entonces lo sometemos a votación quien esté a favor de aprobar esta solicitud de retirar el tope y colocar los nuevos favor de levantar su mano muy bien por unanimidad muchas gracias entonces ya nada más checa usted ese detallito Yesenia ¿verdad? adelante regidor seguimos con el siguiente punto es el punto número 9 asunto relacionado con la solicitud de los ciudadanos José Luis Asensión Jiménez Casillas y Luz Elena Jiménez Casillas para que se oficialicen las nomenclaturas del fraccionamiento Valle de las Flores que se analizó en la sesión de comisión número 36 bien voy a explicarles esta petición si ustedes recuerdan en la comisión recibimos una petición por parte de sus ciudadanos donde nos solicitaban dos nombres uno era Cristóbal Jiménez y el otro era Gregorio Jiménez como nosotros en la comisión acordamos que cuando nos presenten una petición referente a alguna persona o algún personaje acordamos que nos tienen que entregar una biografía más con datos muy generales de dónde nació o cuándo nació pero más con la idea de saber qué aportó al lugar donde se está solicitando se lleve ese nombre ¿no? ¿qué beneficio hubo por parte de esos ciudadanos que le vamos a dar el beneficio o el reconocimiento de que se lleve una calle y su nombre entonces pues aquí lo analizamos en la reunión anterior y acordamos que lo que ellos los datos que nos estaban pasando acerca de Cristóbal Jiménez y de Gregorio Jiménez pues eran ciudadanos honorables sin embargo no había una aportación social un altruismo algún beneficio que se hubiera dado a la comunidad entonces acordamos que no se podía que nosotros no aprobábamos pues los nombres ¿no? sin embargo para que fueran con el contexto del nombre del fraccionamiento que es el valle de las flores ahí acordamos que fueran nombres referentes a flores o propusimos por ejemplo que uno de los ciudadanos había nacido en el rancho de la flor y que podía llevar ese nombre ¿no? entonces los solicitantes indicaron que no tenía ningún inconveniente en que la propuesta sea en lugar de Crisóstomo Jiménez que sea calle de la flor y en lugar de Gregorio Jiménez sea la calle Hortensia esa es la propuesta no tuvieron ningún inconveniente ya que el valle de las flores pues es referente a cualquier tipo de flor ¿no? estas son las propuestas que hacemos si alguien tiene alguna observación o alguna duda a borde de decirnoslo ¿no? bien entonces si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con los cambios señalados calle La Flor y calle Hortensia en lugar de los que habían presentado con anterioridad a borde manifestarlo levantándose excelente perdón 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 si quiero una pregunta existe la solicitud porque no la encuentro o la van a mandar en forma posterior la tengo yo ok yo se la voy a gracias excelente ¿alguna otra pregunta? ¿alguna duda? ¿no? bien excelente entonces se apruebo por unanimidad y pasamos al siguiente punto punto número 10 asuntos varios excelente adelante Betty no se escucha no sé si solo sea yo no no te escuchamos yo no escucho no espérenme ¿no? ya te escuchamos ok en asuntos varios fue la sesión pasada si no mal recuerdo donde nos pedían algunas bases para taxis se hicieron mención de en qué lugares les pareciera adecuado poner estas bases entonces el domingo yo fui a Guilí iba a ir a un asunto y veo una base ya balizada me sorprendo porque en la reunión pasada quedamos en que hasta no ver con las personas encargadas de los taxis en este caso líderes o no sé cómo se les llame para ver estratégicamente cómo lo íbamos a manejar cuál es mi sorpresa llego y ya está pintado entonces pues la verdad a mí sí me molestó porque dije a ver entonces piden la solicitud y ya está balizado el lugar de qué se trata entonces no sé me saltó mucho ojalá hubiera estado el licenciado Alejandro no sé quién lo pintó quién les dio permiso cuando ni siquiera tenemos una positiva de dónde sí se van a instalar esas bases de taxi y dónde no no sé les voy a compartir la imagen en este momento no sé si Yesenia esté enterada pero para primer mi solicitud es la siguiente primero quién les dio permiso quién lo hizo otra sería necesito que se borre hasta no tener nosotros resuelto de qué manera van a ser entregadas esas bases de taxis o no sé regidor Gustavo que usted es el presidente de la comisión no sé o si ustedes les toman por sorpresa esto a mí sí me tomó me molestó porque pues tú dices oye queremos darle un orden y para eso estamos nosotros para hacer las peticiones válidas pero de una forma ordenada nosotros quisimos hacerlo así para no tener problemas con nadie de los con las personas encargadas de los taxis y pues resulta que es esto hasta aquí mi comentario no sé si quien más le quiera aportar Yesenia regidor Gustavo mucho sí lo voy a dar el uso de la voz a Yesenia sin embargo sí quiero hacer mención de que el acuerdo que tuvimos fue que primero lo íbamos a checar o sea primero se les pasó la información a la comisión y luego ya se le daba continuidad a la pregunta y pues no lo hemos visto en la comisión así sí entonces adelante Yesenia tiene el uso de la voz si usted está al tanto de Yesenia mire respecto a esta situación este efectivamente hay un oficio para ustedes no se alcanzó a meter en esta comisión para no ingresarlo como punto vario porque tenemos una oficialización de sitios en donde no está integrado esta sin embargo tenemos un oficio de si no me equivoco ¿cuál es el 419 del 2019? octubre del 2019 no recuerdo licenciado Carrillo donde se tiene autorizado esa base de taxis que en su momento recibieron concesiones nuevas estamos hablando del 2019 en esta nueva solicitud es uno de los puntos nosotros ya se tiene redactado el oficio para ustedes no se quiso meter un reitero como punto vario está autorizado desde el 2019 sin embargo era para las concesiones que se otorgaron en ese tiempo en el oficio en el punto 3 en el punto 3 es donde están solicitando las nuevas la nueva base de taxis se está solicitando se derogue ese punto o ese visto bueno porque resulta que nunca se le dio uso y al nunca darsele uso ahora que los nuevos las nuevas concesiones lo están solicitando lo pintaron los que en su momento lo solicitaron mi jefe mandó borrar el balizamiento y le mandan este oficio donde ya se había autorizado entonces se les dejó el balizamiento hasta que en la misma comisión se derogara esa aprobación y se se pudiera autorizar a las nuevas concesiones porque cabe hacer mención que al momento antes de que se otorgaran estas 64 64 nuevas concesiones no le habían dado el uso pertinente se hizo esa observación en este oficio se tiene anexa en la comisión de movilidad de enero del 2020 se oficializaron las bases y no estaba íntegra esa sin embargo hay un oficio anterior Yesenia nada más me queda una duda tú comentas que como no había algo de por medio de un oficio el licenciado Solano manda a borrarlos y luego dices y luego lo vuelve a pintar me perdí en esa parte porque yo lo acabo de ver el domingo y está pintado evidentemente existe un permiso donde nunca se oficializó eso yo lo desconocía porque no se mencionó en la reunión pasada entonces ¿qué me salta? pues nos mandan a nosotros donde realmente sí es válido entonces ya no entendí para qué no lo giran a nosotros porque finalmente ya estaba alizado sí mire un segundo le voy a decir aquí tengo el oficio que se envió que está autorizado para darle fecha exacta de cuándo fue cuándo se autorizó aquí está es el 515 219 con fecha del 19 de marzo del 2019 en esa fecha estamos hablando desde el 2019 se autorizó pero no se había balizado regidora y ahora que pidieron los nuevos concesionarios concesionarios perdón están pidiendo este espacio o lo balizaron porque tienen el oficio realmente de autorización desde el 2019 lo balizaron a raíz de que es un problema vaya de ellos porque nunca le dieron uso ellos lo balizaron por sus propios medios de inicio porque sí tienen un oficio de autorización existe ese oficio perdón perdón nada más para no perderme ese oficio ¿quién se los autoriza? perdón nosotros se les autorizamos en el 2019 ¿quiénes somos nosotros? ¿vialidad o la comisión? no en la comisión en ese tiempo no se pedía autorización pues se está facultado por eso comento para estar bien segura efectivamente fue cuando éramos subdirección y no se subían esos puntos realmente anteriormente no se subían esos puntos a comisión ¿por qué? porque pues el artículo 20 faculta a la comisaría para poder determinar sin embargo posterior se platicó para que fuera algo más oficial y se se diera más más formalidad a todas las solicitudes y más orden como usted hace mención entonces a raíz de eso se volvió como usted hace mención se balizó por parte de esta comisaría hasta que se tenga el dictamen contrario porque ellos sí tienen un oficio de de autorización en la comisión de movilidad se metió un oficio donde ellos de igual manera solicitan la oficialización y nunca hicieron mención de esa base como ahora hay 64 nuevas concesiones que es lo que estamos expresando en el oficio tal cual lo que le hago mención es lo que está redactado no se quiso meter como punto value porque pues hay que darse un dictamen donde se oficialice nuevamente se tienen que reacomodar estas bases ya se tiene la dictaminación por parte de nosotros oye nada más este te comparto en la en la sesión pasada nosotros la mayoría así lo en que se tiene que platicar cosas porque lo sabemos que es un problemita entonces ustedes o ya la próxima más bien Gus salvo lo que tú opines si me gustaría a ver si ya está de regreso el licenciado Solano que nos compartiera cómo van a determinar qué bases a unos taxis qué bases a otros cómo es que él giró ese oficio cuando era subdirección y que dice y que comenta y es perdón que es facultad también yo discuto esa parte nada más a mí si me gustaría como la sesión pasada quedamos en otras cosas si me gustaría que él nos actualizara en base a qué se giraron ese oficio y cuáles serían las bases porque nosotros habíamos dicho que a ver si se podía tener pláticas con alguno de los encargados de los taxis si no va a ser así si nada más determinación por parte de nosotros yo sí quiero estar enterada de cómo lo vamos a hacer hasta aquí sería mi comentario muchas gracias y pues esperando la próxima reunión también nos puede acompañar yesenia en conjunto con el licenciado solano gracias sí gracias de ti definitivamente la manera de proceder pues ya la habíamos comentado entonces lo correcto es ingresarlo a a la comisión entiendo perfectamente lo que dice yesenia hay una facultad reglamentada la que ellos pueden determinar sin embargo pues hubo un acuerdo de la comisión y hay que respetarla y este tú lo toques ahorita en un punto valioso vamos a darle como lo mencionó yesenia la formalidad del punto porque es un punto delicado y este pues esperamos si ya tienen todo todo lo que se requiere para tratar el punto dentro de la próxima sesión de esta comisión entonces tratamos el punto de manera formal claro con el acompañamiento del senador Solano y por supuesto de la ciudadana de Yesenia que también está muy empapada y sabe perfectamente los temas tiene la información entonces les parece bien para tocar el punto de manera correcta entonces estamos en el acuerdo yo creo para no tomar ninguna determinación fuera de lugar excelente muchísimas gracias ¿alguien más tiene algún punto vario? ¿no? bien yo nada más quiero retomar el punto número nueve darles una pequeña explicación de lo que me mencionaba el doctor Medina que se dio una solicitud como les digo si la hay nada más a lo mejor les pareció raro para que no haya una mala interpretación claro no hay un dictamen de la jefatura de ordenamiento ¿sí? donde nos dice que no hay ningún problema ningún inconveniente nosotros tenemos la facultad de aprobar o de proponer nombres y le hemos dicho a la jefatura de ordenamiento que ellos nos digan cuando un nombre ya existe o no es correcto lo harán saber sin embargo solicitamos algunas cosas a la jefatura de ordenamiento y nos indicaron que la persona que va directamente al campo a checar que no existe esa calle o que no haya ninguna irregularidad se encontraba enfermo entonces pues no nos emitieron sin embargo yo les aclaro ahorita nosotros aprobamos esta propuesta y obviamente deben ir acompañados de un dictamen favorable o no favorable si no está favorable o no lo subimos al pleno hasta que no lleguemos al acuerdo entonces lo que hicimos nosotros es aprobar esos dos nombres tanto la flor como la presencia y si la jefatura de ordenamiento no me dio un dictamen a favor no nos estuvo al pleno nada más que quede claro ¿sí? solo que no estuvo en dictamen a tiempo porque no estaban determinados los nombres y no había quien en el personal de la jefatura lo checaron de manera directa pero nosotros le vamos a hacer llegar a la jefatura la propuesta de estos dos nombres que la comisión aprueba y si nos dice que sí ya llega al pleno si no lo más que quede claro ¿sí? si estamos en el entendido ¿verdad? si me di si me di a entender entonces pasamos al siguiente perdón Luis Arturo ¿ibas a decir algo? Sí de hecho es continuo el tema que tratamos pasó lo mismo el día de ayer con un tema que tratamos en obras públicas y recuerdan el último punto que tampoco teníamos el dictamen porque sucedió algo similar de repente son cosas que están fuera del alcance de mi parte completamente comprendido además que es un punto que ya se había tratado y propuesta de nosotros mismos hacia la familia y la familia pues de alguna manera rápido dijo que sí a la petición que se hizo Así es Muchísimas gracias Luis Arturo Exactamente es como lo explicas tú ya teníamos desde es un punto a tratar que ya venimos tratando entonces solamente estamos aterrizando y llegando a una parte obviamente ver acompañado de su dictamen Muchas gracias Luis Arturo ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Algún otro punto varios? ¿No? Bueno entonces damos paso al siguiente punto Regidor Héctor Medina El siguiente punto es el número 11 que es la clausura Muy bien pues antes de clausurar quiero agradecerles muchísimo a todos a las regidoras nuevas por su participación yo creo que por primera vez estamos completos en el equipo de esta comisión y yo agradezco mucho que estemos presentes apoyando las solicitudes que aquí se presentan gracias a los regidores que nos acompañan siempre Betty Héctor nos está apoyando con la información los conocimientos de las determinaciones de la comisaría de la policía entonces siendo las 15 horas del jueves 11 de marzo estamos por concluida esta comisión número 28 de calles estacionamiento y comentar Muchísimas gracias a todos Muchas gracias y aprovecho a todos Gracias Buenas tardes